¡Bienvenido, bienvenido a Amor! ¡Fifadera! ¡Bienvenido a Fifadera! ¡Buenas noches Inés! ¡Bajo! ¡Fuerzo! ¡Buenas noches Inés! Y toda la gente en la radio Ya asomaba mi ventana Salud a este nuevo amor ¡Bienvenido a Amor! Acá vamos a escuchar a los chicos de la Escuela de Frontera Están aislados del Campo, la Escuela de Arroyito Cerca a 200 kilómetros de la ciudad de Mendoza Julio Regules y sus alumnos que nos están mandando ¡Feliz primavera, por favor! Hola, doy Inés, me llamo Naila Soy de tercer grado y hoy vamos a bailar ¡Vamos, vamos! Hola, doy Inés, soy Brunela, de sexto Le quería contar que hoy en el río Jugamos a la mancha, el cerro sobre escondido Y saltamos por la barranca ¡Fue muy bien! Hola, doy Inés, soy Marian De la Escuela de Estadalidad del Campo Y voy a séptimo Hoy, en el día Por el día del estudiante Y el día de la primavera Fuimos al río Y hicimos un picnic Jugamos mucho Chicos, qué lindo que está saliendo Están en directo en BCP Sol Esta noche del día de la primavera Aquí en Villa Carlos Paz Y los están escuchando a todos Dale, otra vez Dale, vamos Hola, doy Inés, soy María Mándale audio Hola, doy Inés Me llamo Naila Soy de tercer grado Y hoy vamos a bailar Bueno, estamos escuchando entonces A los chicos de la Escuela Estadalidad del Campo De Arroyito Y están haciendo sobremesa Y junto a nosotros Hola, hola, hola ¿Qué tal? ¿Quién habla ahí? ¿Quién está hablando? Vos sabés que Realmente es muy lindo, viste O sea que Es muy alegre eso Es 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 algo emocionante Escucharlo A mí me encanta Me encanta todo eso De lo que haces Y bueno Y un saludo grande Para los chicos Porque realmente eso Es muy lindo Vos sabés que Todo esto de la cultura argentina La cultura de nuestro país Viene muy de abajo Y hay que volver a A eso, ¿no? Que realmente Nos estamos perdiendo Es muy bueno lo tuyo Me gusta Me gusta, me gusta realmente Gracias, Juan Gracias Y te digo acá Hola, doña Inés Soy Brunela De sexto Le quería contar Que hoy en el río Jugamos a la mancha El tesoro escondido Y saltamos por la barranca Fue muy divertido Hola, doña Inés Soy Marian De la escuela Estranial del campo Y voy a séptimo Hoy El día Por el día del estudiante Y el día de la primavera Fuimos a Río Y hicimos un picnic Jugamos mucho Le quería preguntar Si le gustó el microtúnel Y mañana recibirá un video De lo que hicimos hoy Hasta pronto, señor Inés Les mandamos saludos Todos los maestros De acá de Arroyito Espero que hayan tenido Muy feliz día de la primavera Contentos de poder Comunicarnos de esta manera Con ustedes Acá los niños Están re entusiasmados Y locos por participar ¿Sí? Espero que esta comunicación siga Y lleguemos a más Un beso para todos Bueno, les cuento que Se están comunicando Las señas también Gracias Gracias Un abrazo Grande para todos Julio Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso que es esto Chicos Realmente la vamos a seguir La vamos a seguir Porque esto Es lo que revaloriza Nuestra educación Nos hace sentir Más buenos Mejor argentinos Y seguramente vamos a contar Y seguramente vamos a contar Lo del microtúnel también Porque ellos plantan Sus semillitas Y tienen cosas novedosas Estamos un poco Un poco atrasados Con la tecnología Pero ya vamos a visibilizar También todo lo que están haciendo Ustedes Les deseo lo mejor Que terminen muy linda Esta primavera Los queremos un montón Hay mucha gente Que los escuchan Hoy Y seguro Mañana la seguimos Vamos Estamos Casi en el final Del programa Qué noche Qué noche preciosa Muchos oyentes Realmente Es muy cálida La comunicación De todos Mañana voy a completarlo Voy a completarlo Porque Ya son pasaditas Las diez de la noche Y nos dicen Desde Mendoza De la escuela De frontera Nos acaba de mandar Bueno Ese pulgar para arriba Gracias Inés Julio Regules De la escuela De frontera Están aislados Del campo De Arroyito Ya están bailando Dice Unos Y jugando Con compus Otros Muchos besitos Para todos Y Y nos vamos Regocijados Realmente Un día Un día Diferente Un día Diferente Vos sabés Que María Elena Walsh Cantaría Cantaba En su adolescencia Te regalo Te regalo Las mañanas Decía Con campanas Te regalo La primera Primavera De los árboles De toda la ciudad El temblor Del río Y el hondo Misterio Del mar Gracias Hasta mañana Los abrazo Que descansen Mañana viernes Otra vez A las veintiuna Chao A las veintiuna Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.